A punto de cumplir 200 años, el Cementerio General de Mérida se está muriendo. Décadas de abandono han convertido esta joya del acervo cultural e histórico de Mérida en un lugar marchito, según muestra la YERAC, la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado. Fue un 6 de noviembre de 1821, tras la muerte del teniente Felipe Trejo, que se estrenó el Cementerio General de Mérida, el primero en dar servicio a toda la ciudad. El Campo Santo se construyó a mediados de ese mismo año, meses antes de la consumación de la independencia de México, fuera de los límites de la ciudad y en cumplimiento de un decreto que prohibía realizar enterramientos dentro de las poblaciones. La necrópolis tiene diversas peculiaridades. acoge en sus más de 25.000 sepulcros a yucatecos de todos los sectores sociales y ofrece una mirada sobre una parte trascendental de la historia. Además de su riqueza arquitectónica, en los siglos XIX y XX, las familias más adineradas de la ciudad se esmeraron en construir mausoleos imponentes en estilos y materiales diversos para el descanso eterno de sus seres queridos, lo que ha convertido al sitio en un museo al aire libre. En 2013, la YERAC consiguió del ayuntamiento su declaratoria como zona de patrimonio cultural. Sin embargo, acusan a las autoridades no haber invertido nada y, por tanto, que el cementerio se está cayendo en pedazos. En los recorridos, se ve que la hierba y las raíces han conquistado tumbas. La YERAC señaló que el Paredón, lugar donde fue fusilado Felipe Carrillo Puerto, es uno de los lugares de referencia de la memoria histórica en el Campo Santo. Está en peligro de caer si no se interviene pronto. Hace unos meses, el ruido en las redes sociales hizo reaccionar al ayuntamiento, que realizó una inspección y admitió la necesidad del trabajo. Pero, acusan, nunca más volvió. El maestro de arquitectura, Luis Ojeda Godoy, miembro fundador de la asociación, manifestó que el cementerio sirve de escenario para la noche blanca y el paseo de las ánimas. La concentración de muchísima gente provoca daños adicionales a las estructuras. Sin embargo, nunca se ha visto obras serias de restauración. Asimismo, el ingeniero civil Alfonso González Fernández apunta que el ayuntamiento se acuerda de que existe el cementerio cada inicio de noviembre y le da un mantenimiento, pero son cuidados cosméticos para dos o tres días. Junto con la solicitud de la declaratoria en 2009, la YERAC entregó a las autoridades un proyecto de las acciones más urgentes. Con sus propios recursos, la YERAC había rehabilitado el espacio y elaboró el proyecto para montar el museo. Pero buscan poner al servicio de la sociedad un sitio cultural en la parte de la ciudad que más lo necesita. El ingeniero civil Alfonso González señala que la falta de interés de las autoridades es el principal inconveniente, pero existen otros que han impedido cristalizar las propuestas de la YERAC para rescatar el cementerio. El especialista aboga por hacer a un lado la concepción predominante de historia y turismo, para sustituirla por la de patrimonio cultural y sociedad. Los especialistas coinciden en que el abandono del cementerio general supondría para Mérida no solo la renuncia a un patrimonio monumental, cultural e histórico único, sino el olvido de una parte esencial de su propio espíritu. Mérida Mérida